Mayo se está despidiendo con temperaturas extremas. Las ciudades de la región se convirtieron en las más frías del país. Las temperaturas bajo cero no dan respiro y aunque en las tardes el sol da un poco de tregua, el descenso es muy marcado hacia la tarde-noche. Por las nevadas en la provincia de Neuquén hay caminos intransitables. Ejemplo, el tramo Moquehue-Añorquín con la ruta provincial número 11 y el tramo Cabeahue-Acopahue en la provincial número 26 están intransitables debido a la acumulación de nieve. El Pacio Internacional Pino Achado, Cardenal Zamoré y Guaúm se encuentran habilitados pero con muchísima precaución. El otoño en la región mantiene las temperaturas máximas en torno a los 10 grados y las jornadas empiezan con mínimas de entre 5 y 6 hasta 15 grados bajo cero en la región sur. Para combatir el frío, aquellos vecinos que aún no cuentan con servicios de gas deben invertir en leña grandes sumas. Sí, mucho frío, acá lo estamos calificando con leña nomás, no tenemos gas, nada. ¿Con estas temperaturas bajas cuesta muchísimo calificacionar? Mucho, cuesta mucho, cuesta mucho. Y me decía que recién alcanzó a prender la estufa para calentar. Sí, para calentarla, para poder levantarla ahora como las 12, por ahí la 1 la voy a levantar recién, bueno, recién se caliente la cocina, pues si no, no. En realidad uno se tiene que acomodar en el verano, porque sabemos que la línea sur es muy fría, pero no contábamos con estas heladas tempranas, que son heladas muy tempranas. Fíjate que en el vivero teníamos lechuga hasta hace 2, 3 días, lechuga, selga y hoy no quedó nada. Entonces nos sorprendió ahora esto, esto es demasiado, demasiado. Nunca se nos había congelado el agua de la red y ahora sí, ahora se congeló. Pero bueno, hay que estar prevenido también, viste. Es cuestión de que uno mismo busque la solución temprana y no cuando pasen estas cosas. Vivir en la región sur implica luchar contra las adversidades. Crear a los animales en días con estas temperaturas también se convierte en un desafío. En el Alto Valle de Río Negro, Desarrollo Social tiene mucho trabajo por estas horas, asistiendo a las familias con más necesidades. A poco de la llegada del invierno, las zonas más frías y barrios vulnerables de la ciudad de Chipoleti también sufren precisamente las bajas temperaturas de un frente ártico que se registra desde hace ya varios días aquí en la región. Leña y otros elementos son los habituales que utilizan las familias de sectores vulnerables para paliar las bajas temperaturas. Si bien el pronóstico anticipa que continuará con el descenso de las temperaturas, las familias aún esperan la asistencia por parte de autoridades municipales que si bien han entregado leña, aguardan con expectativa también lo que será el operativo calor. Por un lado estamos culminando el primer mes del programa Compromiso Calor. Este programa que, como ustedes saben, se desarrolla durante los cuatro meses de menores temperaturas y estamos culminando la primera ronda. Hoy a la mañana, pidiendo informe, gratamente recibimos la novedad de que no han habido pedidos, grandes pedidos de leña extra. Esto quiere decir que el dispositivo del programa y la modalidad ha dado resultado. De todas maneras, llamando al 109, estamos entregando. Durante estos días de frío recibimos las demandas y durante la tarde, aproximadamente a las 5 de la tarde, se entrega toda esta demanda extra que surge. En Roca se registró una situación muy particular, también producto del frío. Una persona perdió el control de su moto, cayó un canal de agua y por la asistencia y el calor que le brindaron tres perros, se salvó de morir congelado. Los animales son una parte importante de unos, ¿no? Algunos dicen perro, pero no saben qué significado tiene la palabra perro, porque creen que el perro es algo que tienen que tener tirado afuera. Muchas personas piensan así. Es llamativo, ¿no?, que se haya visto esta persona cubierto por los perros, porque él no se podía mover. Y no se sabe si los perros eran de él o... No, no vinieron de las chacras. Ah, ¿por qué andan perros negros que vienen siempre de ahí? Sí, yo los veo porque yo paso todos los días. Ahora voy al municipio... Quizás sean los perros que usted dice los ídolos de esta historia. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Los héroes? Los héroes. En todo el Alto Valle también se registran fríos extremos. La complejidad para circular se registra en rutas, calles y caminos. Y no solo en horas de la madrugada. Por las bajas temperaturas, el asfalto se mantiene congelado a pesar de la salida del sol. Pero, ¿qué dicen desde la Autoridad Interjudiccional de Cuencas? Es uno de los otoños más fríos desde el año 60. Vuelve la nieve el fin de semana, comienzos de junio. Así que tenemos frío estos días, sol, buen tiempo, heladas fuertes. Y el fin de semana en cordilleras, nevadas, algunas lluvias y frío polar nuevamente. Así que esta primera quincena de junio parece más invernal nuevamente que otoñal. Así que más de lo mismo. Una primera parte de la semana con mucho sol y helada. Segunda parte de la semana más nublado, frío, algunas nevadas en cordillera. Ese es el panorama. Y a mediados de mes nuevamente aire polar con nevadas y frío. Por ahora no son fenómenos intensos, sino tienen alguna similaridad con lo que hemos tenido menos. O sea, en general los años deficitarios o secos tienen estos ingresos de aire polar. Donde la nieve domina, pero tampoco en enormes cantidades. Lo que sí va a pasar esta semana es que va a haber nevadas hasta el norte argentino. Todo lo que es La Rioja, Catamarca, San Juan, norte de Cuyo, van a recibir nevadas. La Rioja, Catamarca, San Juan, norte de Cuyo, 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 de Cuyo. ¡Gracias!